Padre, esta es una cita diferente el día de hoy porque está aconteciendo algo diferente en la parroquia de San Jerónimo Norte. Gracias por venir a la parroquia, al taller instalado para restaurar los vitrós de nuestra iglesia parroquial. La iglesia tiene como finalidad evangelizar, proclamar el evangelio de Jesús y llevar la vida de Jesús a los hombres. Y esto es una tarea inmensa y nunca acabada. Y en la obra de la evangelización, en la historia, desde hace muchos siglos, una forma de proclamar el evangelio han sido a través de los vitrós en las grandes iglesias, catedrales, basílicas y demás. Nuestra iglesia, desde hace más de 80 años, tiene hermosos vitrós, 90 metros de vitró tiene, más precisamente. Varias veces, por el paso del tiempo, por el desgaste que significaban para los vidrios, vidrios rotos, emplomaduras con serios problemas, varias veces se habían pedido presupuestos desde hace alrededor de 20 años y nunca se había decidido llevar a cabo esta obra. Ahora, con la inestimable ayuda de toda la comunidad que ya está acercando generosas donaciones a la parroquia y con la decisión seria del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, después de pedir presupuesto a Carlos Sánchez, que ya está aquí trabajando, y con la ayuda de dos arquitectos que nos asesoran en todo esto, Stamati y Terrizano, empezamos en estos días la restauración de nuestros vitrós, divididos en dos etapas. Hoy empezamos, es decir, esta semana empezamos, o la semana pasada, la restauración de los más grandes vitrós, que es una primera etapa, después se hará una segunda etapa. Yo lo que quería agradecer, porque realmente hay que tener en cuenta que estos vitrales, que son una maravilla, realmente son una maravilla, agradecer un poco que me confiaron este trabajo, porque no es fácil hacerlo. Tampoco acepto que cualquiera lo pueda hacer, es un trabajo muy específico que tiene que ser con gente que tiene experiencia. Mi experiencia es, pero de repente me encuentro con vitrales como estos que están colocados de una manera tan extraña que no me los esperaba, pero bueno, es importante estar cerca de estas imágenes, tratar de restaurarlo. En sí, el trabajo que yo hago es desmontarlo de las aberturas, con ayuda de gente, que es importante también aclarar, traerlo al taller y sacar los vidrios que se rompieron, tratar de recuperar lo más posible, porque los vidrios que se trabajaba hace 80 o 90 años atrás no son los mismos vidrios que se trabajan ahora, son vidrios más gruesos, mejores vidrios. Así que trato de recuperar lo que más pueda y lo que está muy roto, bueno, se esmalta y tratar de acercarse a la imagen.